Cáncer. Vamos a ver qué les sale a los cánceres. A ver esto qué es. Una mariposa. Vila. A ver qué ponemos. Amar a alguien no es consentir todo. Date un chance. Esto es para los cánceres. Algún cáncer que se sienta conectado con esta tarjeta. Que amar en la vida no es... Amar a esa persona en la vida no es consentir todo. Y que os deis un respiro también.